También tiene el privilegio de producir a Lupillo Rivera porque nació en la cuna humilde de Don Pedro Rivera cuando se andaba chingando Don Pedro, vendiendo discos y piscando a un morón allá por Fresno. Así es que, para que sepan que la vida no es fácil y que cuando se tiene fe, se mueven montañas. Y me dijo Don Pedro, mire Javier, la Yeli va a ser artista grande. No quiero insultar a nadie, pero qué bueno que Don Pedro tuvo esa fe y le crecieron las perdovacas. Denle un aplauso a este gran productor de 40 años que de repente a veces nos ignora a uno pensando que los artistas son los que hacen. Y esa es la gran mentira. Siempre hay que darles el apoyo. ¡I love you, Pops! Es Lupillo. Y que de repente cuando los artistas crecen se hacen juegues y ya piensan que ellos solo se hicieron. Así es que, qué bueno que todavía puedo regañar a Lupillo y darle las gracias a Don Pedro. Don Pedro, que Dios me lo cuide por lo mínimo otros 150 años. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. ¡Vámonos! Cuando te mueras, cuando te agradecería que pusieran en mi tumba, dos botellas de mezclar. Porque sé que debes morirme de una crudad. Sabes bien que es culpa tuya por no poderte olvidar. Todas las noches, cuando agarro la botella, yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar. Y a veces siento que me abrazas y me aprietas porque todo es cosa cierta. Te amo, te amo y no es verdad. Cuando alquil de mis locos pensamientos empiezan los sufrimientos porque te busco y no estás. De mis ojos empieza a brotar el llanto porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar. Todas las noches, cuando agarro la botella, yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar. Y a veces siento que me abrazas y me aprietas cual si fuera cosa cierta que hago, te amo y no es verdad. Cuando alquil de mis locos pensamientos empiezan los sufrimientos porque te busco y no estás. De mis ojos empieza a brotar el llanto porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar. Gracias. 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 Gracias por ver el video.